¿Qué es la Universidad de Vigo? En el 2008 se incorpora a la Universidad de Vigo donde forma parte de la unidad de cultura científica recién creada entonces y de la que él forma parte desde el primer momento. El objetivo de su trabajo en esa unidad es algo muy importante porque los científicos hacen publicaciones generalmente en revistas importantes del JCR pero su visibilidad social es escasa, por no decir nula. Entonces una parte de su trabajo consiste en dar visibilidad a esos trabajos científicos de importancia que se publican en revistas internacionales del JCR. Además, por supuesto, de acercar las ciencias y la tecnología a la sociedad. Desde 2010 forma parte del Campus de Esencia Internacional, el Campus Domar, siendo el responsable de comunicación y cultura científica, con lo cual debe trabajar en el desarrollo de proyectos de sensibilización y de divulgación científica dirigida al público en general y a los escolares en particular. Además, es el coordinador de las ya siete ediciones del Campus Científico de Verano, organizado por la Universidad de Vigo. Y desde 2015, además, desempeña tareas de técnico superior de I más D más I. O sea, que no solo es un técnico superior, sino que puedo dar fe de que es un superior técnico. Bueno, pues eso, a pesar de que efectivamente es tan joven como le veis, le ha dado tiempo a tener un currículum amplio y extenso. Y desde luego, en nombre del Ministerio y en particular de la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, te agradecemos tu presencia en este curso y escuchamos con atención tus palabras. Gracias. Buenos días a todos. No sé si... Eso, mejor después, si lo consideráis. Que a lo mejor luego no lo queréis. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a dar esta charla. Yo vengo de la universidad y entonces un poco mi papel hoy aquí, o mi objetivo, es contaros cuál debe de ser el papel que la universidad tiene en el fomento de las STEM. Y fundamentalmente ese papel va en la línea de acercar todo el conocimiento que se genera en las universidades, acercarlo a la sociedad. Yo a lo largo de la presentación os voy a hacer un pequeño recorrido con cómo se ha hecho esto tradicionalmente, cómo se están generando estructuras ahora para ese fomento de las STEM, aumentar las vocaciones científicas y para acercar en general la ciencia a la sociedad, para hacer una sociedad más formada, cómo ha ido tomando conciencia las instituciones públicas. Y luego también os quiero hacer un pequeño recorrido por las actividades que venimos desarrollando en la Universidad de Vigo y más concretamente en el Campus de Excelencia Internacional Campus Domar. Bueno, quería empezar con esta cita que yo creo que redunda un poco en lo que se ha venido hablando durante, lo que habéis estado tratando durante todos estos días. Yo no he estado, pero por el programa del curso me temo que ya ha salido esto mucho, de que vivimos en una sociedad que está completamente rodeada por la ciencia, pero que sabemos muy poco sobre ciencia. Usamos, somos usuarios de ciencia a todas horas, pero nos quedamos en la superficie, no llegamos a los porqués, no llegamos, no profundizamos más. Entonces, bueno, eso yo creo que es un poco lo que tenemos que pelear desde la universidad, que somos generadores de conocimiento, para que la sociedad se interese en ese tipo de conocimientos. Y yo aún diría más, muchas veces tenemos un déficit grande incluso en cuestiones básicas del funcionamiento en el mundo que vivimos. Haciendo la presentación me encontré con esta noticia. 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, es una cuarta parte, parece algo evidente. Si leemos un poco más abajo, dice que un tercio cree que los humanos convivieron con los dinosaurios, como si fuese de que se tratase los pica piedra. Entonces, bueno, realmente es un dato bastante preocupante y ya no tiene que ver solo con las etapas educativas, sino con la sociedad en general. De hecho, esta noticia que está cortada, si se continúa leyendo, se ve que habla de... bueno, está basada en el estudio que realiza anualmente la FECIT sobre la percepción social de la ciencia y de este estudio se desprende que el interés de los jóvenes por la ciencia va mejorando, está aumentando. Con lo cual, bueno, no estamos tan mal y la cosa va cambiando. Pero bueno, que un tercio de la población crea que convivimos los humanos con los dinosaurios y un 25% crea que el sol gira alrededor de la Tierra, pues exige un esfuerzo muy grande en dotar a la sociedad de esa cultura científica que tanto nos falta. Y luego, esta gráfica, que tiene algo que ver con lo que contaba antes José María, es mucho más simplificada, tiene que ver con el descenso de las matriculaciones en las carreras científicas o tecnológicas en las universidades. La línea roja corresponde con España, se ve un descenso bastante acusado desde el año 2003 y, bueno, en Europa también hay descenso y va subiendo un poco. Más o menos coincide con lo que explicó José María y comprenderéis que eso a las universidades nos preocupa especialmente, sobre todo porque afecta directamente a nuestros alumnos y también muchas veces porque quizás sea porque algo no estamos haciendo bien, no estamos llegando directamente al fondo de la cuestión y a conectar con la sociedad. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué debemos desde la universidad de fomentar las STEM? En los estatutos de la Universidad de Vigo, en uno de los primeros puntos, habla que como institución de utilidad pública, pues tiene que fomentar y acercar la ciencia a la sociedad. Pero es que además tenemos un montón de medios, se generan conocimientos, los investigadores, hay una masa crítica de investigadores muy grande y al final están trabajando sobre retos científicos. Entonces, es una obligación también el trasladarlo, hacer la transferencia de esos conocimientos no solo a los pares, no solo entre pares de científico a científico, ni a las empresas, tejido empresarial, sino también a la sociedad. El segundo punto, el aumento de la cultura científica. Bueno, pues una sociedad mejor informada o con mayor cultura científica va a ser una sociedad más justa, que al final va a tomar unas decisiones mucho más acertadas. También esto supone una vacuna importante contra cosas como las pseudociencias. Entonces, es importante trabajar en ello. Después hay una razón, que es la justificación de la inversión en ciencia y tecnología. En las universidades públicas, gran parte de la investigación se realiza con fondos, con dinero de todos, con lo cual es deber de las universidades que esos resultados que se obtienen, que repercutan en la propia sociedad. Después también, la generación de vocaciones científicas. Es recomendable que la sociedad vea la profesión de investigador como algo de valor y que ayuda a lo que es el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Y después también, pues para que los temas científico-técnicos se incluyan en las agendas públicas, tanto de cara a trabajar en políticas que beneficien la investigación y el avance de la ciencia, como para una sociedad que vea favorablemente lo que es la investigación, también demandará a sus gobernantes que inviertan más investigación, que el gasto en investigación aumente y que todo vaya en torno a conseguir un aumento del presupuesto de I+, D+, I. Son motivos muy diferentes, pero que todos hacen que debamos de trabajar bastante en acercar todo el contenido, todos los conocimientos que se generan en las universidades y centros de investigación a la sociedad. Bueno, generalmente, la divulgación que se hacía en las universidades de hace unos años pues era algo voluntarioso. Las carreras científicas exigían a los científicos investigadores, pues mucha publicación, comunicación entre pares, llegar, ir a congresos y entonces la parte de la divulgación, de transmitir a la sociedad quedaba un poco de lado, un poco bastante de lado. Pues lo hacían los investigadores a los que les gustaba, que sentían esa responsabilidad y que de modo individual pues iban a los centros a dar charlas, hacían talleres o recibían a estudiantes en sus centros. De un tiempo a esta parte, apoyados en este caso en España por la FECID, por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se crearon las unidades de cultura científica, que son pequeñas estructuras que trabajan un poco en acercar el conocimiento a los ciudadanos y lo hacen de diferentes maneras. Algunas se dedican directamente al periodismo científico, traducen, entre comillas, los artículos de los investigadores a un lenguaje conocido por todos y a un nivel en el que todos nos podamos interar y que a todos nos pueda interesar. Otras realmente se dedican a actividades de sensibilización, pues desde talleres, ferias de la ciencia, semanas de la ciencia y demás. Otras tienen una parte más académica y realizan estudios sobre la cultura científica, pero bueno, en general, de las que hay, todas hacen un poco de todo y van supliendo esa carencia como buenamente puedan. Bueno, se han ido creando en las universidades y bueno, tienen una dependencia estructural variada, algunas dependen de las otris, que son las oficinas de transferencias de resultados que hay en prácticamente todas las universidades, otras del vicerrector de la investigación, otros directamente del rector, en algunos casos de gabinetes de prensa, pero bueno, el caso es que han ido creciendo y bueno, pues de un tiempo a esta parte han trabajado también en red, hay una red de unidades de cultura científica y divulgación y también, bueno, pues como comentaba antes Luis en la presentación, pues la CRUE a la conferencia de rectores ha montado también un grupo de trabajo en este ámbito, con lo cual, lo que os quería mostrar es que las administraciones están tomando conciencia de la importancia de llegar a la sociedad y no quedarnos únicamente en el mundo elitista que a veces parecía la universidad.